Música Ya van dos veces que le entran a robar al chico de acá al lado Es a la tarde, la zona está liberada, no pasa nada Cortan las luces, la gente para panarte de noche Otro hecho delictivo más que se suma a una ola realmente imparable De sucesos en la ciudad de La Plata El día viernes pasado me robaron dos motochorros El celular, ¿qué vas a hacer? ¿La denuncia? ¿Para qué? ¿Para que le encajone? En esta oportunidad una casa de deportes ubicada en la calle 61 entre 7 y 8 Dos ladrones que llegaron de manera sigilosa, se hicieron pasar por clientes Preguntaron por el ladrador de la ropa y en un momento dado pidieron llevarse algunos elementos sin pagarlos Obviamente la respuesta fue negativa, allí trajeron un arma de fuego Amenazaron al empleado de este comercio, pero no solamente eso, sino que le gatillaron Afortunadamente no salió la bala Se llevaron pantalones, camperas y otros artículos deportivos Tiempo a tiempo, mes a mes, se va tapando la inflación a los valores que manejamos en cuanto a la carne en el rubro mío Y lamentablemente sí o sí se necesita ese aumento para poder equiparar lo que son los costos de crianza, de la hacienda El mantenimiento del campo y con el tiempo, fíjate que se está dando un fenómeno que cada 5 o 6 meses aumenta la carne 20 o 30% y se equipara al resto de los productos de la canasta básica Del otro lado lo que tenés también hay un montón de cuestiones que se están interfiriendo Que son la sequía que hubo el año pasado, que dejó una cantidad de terneros muy baja Por el tema que no hubo cría, la misma gente del campo achicó la cantidad de hacienda que tenía Porque no tenía el stock de agua para poder mantener esos animales Y eso se ha reflejado este año que ha de haber menor cantidad de hacienda Agosto viene con aumentos en distintos rubros y habrá que sacar cuentas para hacerle frente El transporte aumentará nuevamente el mes que viene con una suba del 5,80% de incremento en colectivos y trenes El pasaje, que hoy cuesta 72 pesos con 78 centavos, se irá a 77 Y el mínimo de la línea roca pasará a 25 pesos con 72 centavos Los contratos de alquileres firmados en agosto de 2020 que se hayan renovado o prorrogado Tendrán la suba anual que en esta ocasión alcanzará el 108,94% Inquilinos deberán pagar el doble de lo que venían pagando Además, habrá un aumento en las expensas del 15% Quienes tengan niños en colegios privados que estén subsidiados por la provincia de Buenos Aires También enfrentarán un aumento en el mes de agosto Después de las vacaciones de invierno, la cuota subirá un 18% Además, habrá incremento en las cuotas de medicina prepaga con una suba del 8,72% La tijera más grande del mundo mide 3,5 metros y está en Arizona Para poder batir ese récord mundial, pasé horas diseñando esta tijera gigante Igual siento que también al ser youtuber y tener un público joven y eso Les quiero enseñar un poco del tema de, en su momento he hecho los temas de fiscales Ahora el tema de cortar boletas, así que es así Y bueno, cuento mi ejemplo Tu ejemplo fue decidir entre uno de una lista y otro de otra y en el medio hay que cortar Claro, hay que cortar y por eso de forma bien literal hice la tijera más grande del mundo ¿Qué es récord? ¿Quién es la tijera esa? Es más o menos La verdadera mide 3 metros pero corta de broma ¿Corta de verdad? Sí, esta no corta, porque hay de madera ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo arrancaste con esto? Estuve 4 o 5 días, lo decimé todo y después con madera y piropásica o pierna Se reglamentó la Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos Considerados una de las principales amenazas de la salud pública El objetivo es fomentar el uso responsable y regular en cuestiones referidas al expendio y consumo de antibióticos De este modo, ya no se podrán adquirir estos medicamentos en forma libre en farmacias La norma apunta a restringir el uso de antimicrobianos a las situaciones en las que sean imprescindibles o insustituibles Y establece que a partir de ahora, la condición de expendio deberá ser la de venta bajo receta archivada Lo cual no implica la presentación de una receta duplicada Además, las presentaciones destinadas a promoción sin valor comercial Muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación De estos medicamentos deberán ser entregadas a farmacias de establecimientos sanitarios Y estas las dispensarán a los pacientes solo bajo receta del profesional médico que autoriza su entrega En cantidad suficiente para tratamiento completo y en un solo envase Se clausuró este miércoles un loteo ilegal en Avenida 7 entre 640 y 642 Que no contaba con la documentación correspondiente e incumplía la normativa vigente Al momento de la inspección se encontraron calles demarcadas, una construcción precaria y acopio de materiales Por lo tanto, se procedió a la clausura preventiva tras verificar que el loteo incumplía con la ordenanza actual Según se detalló, la contravención se realiza en el juzgado de faltas y se analiza la denuncia penal Es importante destacar que para evitar estafas y garantizar una compra segura Vecinos pueden consultar la situación de los lotes antes de adquirirlos ingresando al mapa de barrios ilegales Que se encuentran en la página web de obras particulares Viví en mi departamento, por ejemplo, sin terraza, ni balcón, ni nada Y me acuerdo que agarré una botella, la corté, la pinché Porque obviamente el material, claro, necesitas aireación Porque lo que es el compost y lo que es la materia orgánica Eso genera lixiviado, genera un líquido Que eso tiene que ir a algún lado Vos lo podés usar para regar al mismo lugar Podés usar papel, por ejemplo, para mezclarlo como estructurante Digo, para que tenga la suficiente humedad O sea, porque si lo pasás de humedad empieza a pudrir Se empiezan las mosquitas Empiezan los bichitos dando vuelta Entonces, bueno, eso se puede evitar Obviamente, de una forma muy sencilla Y lo podés hacer en tu casa Cuando, por ejemplo, terminás de comer una fruta En vez de que vaya a la bolsa negra Donde va todo mezclado Lo podés llevar a un tachito, chiquitito No tiene que ser muy grande Y lo empezás a trabajar Y es muy interesante Porque ahí empiezan a trabajar los microorganismos Y es una cosa alucinante Y me parece que está bueno Estamos haciendo una campaña Porque el 28 de julio Se conmemora el Día Mundial de Antepatitis Virales Entonces, la idea es Concentrar a la población Acerca de qué son las hepatitis Y realizar testeos gratuitos involuntarios Para la hepatitis C Que es una inspección crónica Que puede generar en el hígado Cirrusis y hepatocasia Entonces, como no genera síntomas Es muy importante la detección precoz Y las recomendaciones Tanto de la Organización Mundial de la Salud Como de la Sociedad Argentina de Patología Es que una vez en la vida Todo el mundo se ha testeado para la hepatitis C ¿De qué manera se hacen esos testeos y aquellos interesados Como pueden asar? Es un test rápido Que solamente lleva 15 minutos Es un pinchacito en el dedo Como cuando terminen la leucemia Y con esta pequeña muestra de sangre Vamos a saber más o menos entre 10 y 15 minutos Si es positivo o si es neático Lo importante de la hepatitis C Es que tiene tratamiento y tiene curación Felizmente estamos muy bien Tenemos una ocupación que supera el 60% promedio En todo el periodo vacacional Y la gente ha venido porque bueno Hemos tenido con qué recibirlo De espectáculos Circuitos turísticos De la cartelera que atrae Tanto pública como privada Muy buena Y ni hablar de la República de la Niña Que fue desbordada por chicos En todos los días de vacaciones Felizmente ese fue el atractivo Es el mayor atractivo Es el más importante En vacaciones de inverno La Plata se identifica con la pública de los niños Y bueno Y también se aprovecharon los paseos Como el bosque El parque Saavedra Nuestras avenidas Arboladas y amables para visitar Así que bueno Estuvimos Y nuestras plazas Estuvimos con muy buena Los teatros privados Hemos hecho un gran esfuerzo Una linda cartelera para chicos Y los públicos también Por lo general La gente que viene a visitar La Plata ¿Cuántos días se tiene? No llega a dos días de promedio 1,9 1,8 Que los chicos empiecen a incorporar el arte Y Felipe Jiménez tiene mucho para decir Es una obra con mucho color Con mucho Mucha expresión Y precisamente expresa las emociones Los valores Y bueno Muchas cosas que realmente De la vida cotidiana Y por eso también se llama Y lo puso es Gente común Cuando hablamos de gente común Es todo lo que le está ocurriendo A todos Las personas En la vida cotidiana El recorrido tiene un circuito En el cual vamos explicando Algunos de los cuadros Con los que tienen mayor significación Y mayor idea de que los espectadores Se puedan sentir identificados Con esos personajes Hay acrílicos Hay objetos Que se llaman los esperando Que son entre dimensión Los chicos se acercan